Este año va oliendo un poquito a Kingdom Hearts 3. Como el título se presta a ello, vamos a dedicarnos a soñar con él. ¿Qué es lo que querríamos ver en este juego? ¿Qué mundos nos gustaría visitar? Recordemos que en estos momentos tanto Pixar como Marvel y Star Wars están a nuestro alcance. Pues vamos a decir cuáles serían nuestros 10 destinos favoritos en este momento. ¿Te apuntas al viaje? Lo vemos claro, no hay un mundo de Star Wars más visitable que la luna de Endor, entre secuoyas y entrañables ositos con mirada un tanto turbia. Sí, estamos seguros que podemos liarla en este paraje con nuestra llave espada láser. Dentro de lo que viene siendo el universo Marvel hay un mundo que nos parece que encaja muy bien con el concepto Kingdom Hearts. Nos referimos a Asgard, el reino de Thor. Está lleno de magia, de grandeza y podríamos ver a Loki, que también tiene su punto. Si Pixar entra en juego, Toy Story tiene que estar presente. Y nos parece fascinante pensar en un mundo que sea una enorme habitación llena de juguetes, con aventuras, con villanos de plástico y que funcionan a pilas. Sí, Buzz Lightyear y Woody pueden contar con nuestra ayuda cuando quieran. Puede que todavía sea muy pronto para incluir a Indy en los universos Disney, pero el personaje pasó también al imaginario de la casa de Mickey Mouse en la compra de Lucasfilm. De momento y hasta que hagan la primera película bajo la nueva marca, todos estamos de acuerdo en que tenemos sed de aventuras. Y esas aventuras deben llevar sombrero. Aquí jugamos sobre seguro. Sí, todos sabemos que Frozen va a estar presente en Kingdom Hearts 3. Es el último gran, gran, gran pelotazo de la casa y roza lo obvio que Ana, Elsa, Sven y Olaf van a tener un gélido hueco en nuestro nuevo juego. Poco más que decir. Vale, estaba casi de farol. Es muy complicado que Disney y Square vayan a darnos el beneplácito de incluir un mundo basado en las aventuras de Lechak y Gai Bruce. Pero soñamos con duelos de espada con insultos y pollos con polea en medio. ¿Qué le vamos a hacer? Esta es otra que va de cajón. En breve Pixar estrenará secuela de la película de superhéroes que más nos ha molado en mucho tiempo. Y si hay peli, damos por hecho que hay más opciones para que aparezcan los increíbles en Kingdom Hearts 3. Nosotros al menos lo deseamos. No es que haya sido un pelotazo en la taquilla como si lo fueron Zootropolis o Frozen. Pero habrá que rentabilizar el nuevo imaginario generado por Bayana. Da mucho juego y puede quedar bonito. Pero bueno, tal vez la peli haya sido demasiado sosa y prefieran enterrarla bajo la arena de una playa paradisiaca. Estoy perdiendo facultades. Sí, vale. Que nos molan los Ewoks, pero un poco también los Jaguars. Y claro, no puede ser solo un mundo de Star Wars. Nosotros, por dar más caña, querríamos que saliese algo de desierto. El de Tatooine. Que podamos buscar a ciertos androides o entrar en el palacio de Java. No sería ideal. ¿Os había parecido que jugábamos a riesgo incluyendo Monkey Island? Pues échale ahora, que se nos ha ocurrido que sería realmente divertido ir a la mansión de los Edison. Que por otro lado, también es Disney. Desde la famosa compra. Es pensar en volver a ver el tentáculo morado en un videojuego y nos ponemos alocados de alegría. Hasta aquí todo por hoy. Próximamente más vídeos en Vandal Televisión. Te esperamos.